¿Qué crees que sea esto? Esto parece como si Como si hubiesen hecho, no sé Algún conjuro Y alguien hubiese salido de acá Pero cuidado Mora, tal vez aún siga activo No se imitan Sí, es cierto, sí es cierto Sí, parece que han hecho un ritual y se ha generado eso No sé Ya, 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 porque mira También las piedras que tiene al lado son Son como de otro mundo Son nuevas Esparto, Esparto Tengo el presentimiento de que algo malo se acerca Y de que no De que muchas cosas malas están por venir ¿Sabes? Sí, lo sé, lo sé Por eso, pero no te subas Porque se puede activar y algo malo te puede pasar Ten cuidado Mora Sí, es cierto Tú ya no mides el peligro ya Sí, es cierto, sí, es cierto Perdón, perdón Oye, por cierto Me dijiste algo de una historia de no sé qué Y al final nos quedamos investigando esto de acá Bueno, tú, tú me tenías, tú me tenías una historia Algo así me dijiste Y nos entrusturamos aquí Casi, casi, casi se me olvida Eh, estuve investigando una aldea Que, si no me equivoco, queda por allá Ajá Que, eh, había un aldeano deforme Chiquitito Sí Y solamente dejé Dejé a un aldeano Así normal Pero ya Dicen que la historia Que si pasa 24 horas despierto El aldeano se convierte O sea, es como una infección De aldeanos deformados Oye, pero, pero, pero Esos aldeanos chiquitos No serán los hijos de los aldeanos Te estás confundiendo Eso, eso, eso no existe No, yo, yo, yo Sí, yo sé lo que digo No estoy ciego Bueno, sí, pero Ay, no te creo No te creo A ver, a ver, a ver ¿Por dónde me diste? Por aquí, ¿verdad? A ver Sí, sí, por ahí Me dijiste Pero ¿Qué, qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Tenemos Tenemos armamento No, no tenemos Yo solo tengo mi espada Ah, por eso, por eso Ah, lo tienes Lo tienes de tu mochila Tienes un, tienes un peto para ti Y un peto para mí Acuérdate que yo te dejé para guardar Es una A ver Es una de ahí que Dijimos que solamente eso lo necesitábamos Porque somos supertores Pero traje la de Traje la de De hierro, eh No, no pasa nada No pasa nada Con eso nos protegemos Tú también tienes ahí uno guardado Y dices Sí, sí, sí Pero igual no lo vamos a necesitar Porque no te creo que hayan mini aldeanos así deformes Y no sé qué cosa No, no te creo nada Tienes que caer en mí Tienes que caer en mí Ay, sí Además El aldeano El aldeano que tú dices Que guardaste ahí En una casa de las aldeas Este ¿Para qué lo guardaste? ¿Y si hay más aldeanos? ¿O acaso los aldeanos? No Es el único Te estoy diciendo que es el único Que sobrevivió Pero creo que está infectado Por eso ten cuidado ¿Por qué los minis aldeanos esos que tú dices? ¡Eh! ¡Spartor! ¿Ves? No son hijos ¡Espartor! ¡Espartor! ¡Mira, mira, mira, cómo mueren! ¡Ay! ¡Están horribles! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Se muere, se muere, se muere ¿Pero qué es esto? Cuidado ¡Espartor me baja mucho, me baja mucho! ¡Ay, ay, 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 ay! No tengo vida, no tengo vida, Espartor ¡Ay! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡El césped! ¡Uy! ¡Atrás, atrás, ahí uno, hay otro más! ¡Pégale, pégale, 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 Isa! ¡Uy, Espartor! Ya, está muerto Esto, esto está muy fuerte ¿Tú crees que tengas ahí en el bolsillo manzanitas doradas? Que me quedan solamente cinco Te voy a comer una por si acaso Sí, 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 sí Sí, sí, pásamela, pásamela Porque tú tienes la mochila donde tenemos nuestras cosas Tengo 16, tengo 16 Ay, 16 Bueno, te doy, te doy, sí, te doy, te doy cinco Mira, toma, toma, toma Ahí está Vamos, 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 nos vamos, nos agarra esas Escuchame Son muchos, Espartor Yo no te creía, no creía que esto sea real ¿Qué se hizo? Por eso, por eso Son como mini, mini esto deforme Mira, mira cómo caminan Ahí llega Ahí, pégale, pégale, pégale ¿Pero qué le pasa? ¡Ay! Pega muy fuerte, pega muy fuerte No, me muero No mueran, no mueran, no mueran, te ayudo Eso, cómete la manzana, cómete la manzana ¡Ay! Ahí ya tengo manzana Eso, eso, eso No se mueven, no se mueven ¡Golpéalo, golpéalo! Son inmortales Pero es que están horribles, es que son muy raros Nunca he visto unos Son ¿Y cómo caminan? No, no, no Son feos Ya está, ya está Cuidado, me mata Tranquilo, tranquilo Yo estoy defiendo No sé, deben haber más en el... En la aldea, pero... Pero, escúchame, hay un problema ¿Qué problema? Dime Es que no me acuerdo dónde dejé al aldeano ¡Ay! ¿Cómo no te vas a acordar? Si estamos... Esto está infectado Dios, es que ya se... Ya me imagino Uy, no, no, no Me muero, me muero Es que ya me imaginé Lo que sí sé es que... Lo que sí me acuerdo es que dejé un bloque En la casa donde está el aldeano A ver... Para que no se escapara A ver, ¿qué me estás tratando de decir? Que esto está infectado de mini aldeanos así Deformes, chiquitos Y tú no te acuerdas dónde dejaste al aldeano Sobreviviente Sí No puede decir Escúchame Vamos a investigar Con cuidado, ¿ah? Con cuidado investigamos en la aldea Hay más, hay más, hay más Hay más, hay más, hay más Pégale, pégale Va a comer una manzana Pero no me pegues a mí No te pegás Ha sido uno atrás de los otros Vamos, pégale, pégale Ay, Dios, Dios Eso está muy difícil Uf, uf, uf Uy, me como la manzana Uy, viene mucho ese puerto Necesito tu ayuda a eso Dale, dale, dale Con todo Uf, uye, Dios mío Son muchos No se mueren No se mueren Son muy fuertes, Esparto Son muy fuertes Eso, te ayudo, te ayudo, te ayudo Ahí está Ahí está Uf, uf, uf Este, este No venía a dónde está yendo Ey Ya está Pégale, pégale No, ya está Ya está, ya está Cuántas manzanas te quedan, Esparto Porque me quedan Ay, no, de acá atrás Toma, toma Tengo más, tengo más Dámela, dámela, dámela Que me quedan solo cinco Ahí nomás Ya está Vamos Ahí está Uf, ya está suficiente Escúchame Hay que revisar casa por casa Para Ay, pero hay muchos ¿Qué es esto? Esto es una invasión Nunca había pasado esto Quizás tenga algo que ver Las rocas que encontramos Allá atrás, ¿sabes? Quizás sea eso Sí, lo sé, lo sé Uy, Dios mío, Dios mío Dios mío Me como la manzana No pasa nada Es Esparto Pégale, pégale, pégale Pégale Uy, cuántos son Me imagino que los pobres aldeanos Los pobres aldeanos Han tenido que soportar todo esto Uf Está sobrepoblado esta aldea, eh Uy, acá no hay ningún aldeano Acá no es Dijiste que habías puesto un bloque, ¿verdad? Sí, sí, sí En la puerta Bueno, acá no hay bloque Uy, cuidado, cuidado Acá te pegas de atrás Yo le pego, yo le pego Uf Dios mío Ahí está, ahí está, ahí está Ya está Uf Como una manzana por si acaso Aquí en esta calle Está bajando mucho Sí, sí, sí Aquí en estas dos casas no hay nada, ah Porque No hay nada Y es de noche, lo peor de todo Es de noche, lo peor de todo Uy, uy, uy Yo te ayudo, te ayudo, te ayudo Ahí está, ahí está Ay, ay, ay Parece que estos salen en la noche O no sé Porque en el día yo nunca he visto esto O quizás solo O sea ¡Ayúdame ya! ¡Ayúdame ya! ¡Ayúdame esto! ¡Ayúdame ya! ¡Ayúdame ya! ¡Son muchos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Me vienen muchos más! Espartor 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 ¡Ay! Voy, voy Pégale, pégale Ayúdame, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ahí está Pégale, pégale Digo, si esto se trata de verdad De una Una guerra Increíble Ah, si estos aldeanos Pégale, pégale, pégale Uy, pero son una buena cantidad Sí, son muchos Creo que han fauneado demasiados Sí, ya vamos Sí, lo sé, lo sé Esto está en modo Ultra difícil Al estilo Espartor Sí, ya me di cuenta Ay, hay más ahí Tenemos que revisar las aldeas Espartor Pégale, pégale Lo que tú puedas No, pero Cuidado No, atrás tienes muchos Espartor En el agua En el agua Son puntos Espartor Esto está muy difícil Espartor Yo creo que Yo creo que Que hay demasiados Ay, Dios mío Espartor Necesito de tu ayuda Necesito manzanas Me quedo sin manzanas Espérate Y tú las tienes en el bolsillo Ahí se murió Sí, pero espérate Hay que despejar esto Ahí está, ahí está Pégale, pégale Pégale Nos hacemos de eso Toma, toma Toma, toma Uy, Espartor Parece que han salido Demasiados Demasiados Increíblemente Demasiados No podemos ver Ni en la saltea Ay, Dios Mira, por acá hay uno subido Pégale Eso, eso Que caiga Que caiga Mira, mira Quedan pocos Quedan pocos Quedan pocos Ay, acá hay otro Ay, Dios Ahí hay más Espartor Los estoy viendo Al frente Pégales Pégales Eso, eso Pégales Yo te ayudo Yo te ayudo Tranquilo, tranquilo Ahí está No me lo viste a mí Come manzana Come manzana Come manzana Tú solo come manzana Ahí está No Uf, uf Ahí está Come manzana Come manzana La manzana te ayuda Para eso nos dieron Para eso trajimos manzana Para Me está comeando Ahí está A ver Aquí no hay ningún bloque Espartor Uy, ¿viste de dónde salió? Dios, estos son muy fuertes Sin el techo No, no hay nadie aquí Espartor De verdad no te acuerdas Dónde era la casa De la aldea Donde tenía un bloque Espartor La vi Ahí está Ahí está el aldeano Está, 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 está Uy, 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 uy No, del techo vienen muchos Espartor No Cómete la manzana Ay, Dios Ay, Dios Se querían comer al aldeano Estos se querían comer al aldeano No Uy, uy Vienen muchos No Cómete una manzana Cómete una manzana Si lo puede ser Pégale ya Pégale ya Ya no quiero más Ay Ya está, ya está Vamos, vamos, vamos Ya sabemos dónde está Vamos, vamos Ya debe estar Ya debe estar fuera de peligro Uy, no hay más Dios No, no solamente quedaba uno Quería matarlo Yo veo uno Yo veo dos ahí Yo veo dos ahí Yo veo más ahí Yo veo más ahí ¿Cuántos son? Pobres aldeanos De esta infección tan horrible Ok Escúchame Aquí es el aldeano Aquí es el aldeano Escúchame Eh, eh Yo, yo paso Escúchame, escucha ¿Qué? Voy a, voy a, voy a desinfectar Eh, la ciudad Puede que haya quedado Y no nos ataquen De hecho, sí quedan poquitos, ¿ah? Sí quedan poquitos Ten cuidado, ¿ah? Yo voy a verlo en el aldeano A ver lo que tú dices Ay, Dios mío ¿Aldeano? ¿Aldeano estás bien? ¿Estás sanito? Ok, aldeano Sí estás sanito Eh, necesito Necesito, aldeano Que por favor No te vayas a salir por allí Ok Ok, chicos El aldeano El aldeano Dicen que tenemos que esperar 24 horas Para ver si se convierte En, en, en En algo súper raro Y así, no sé Así que, eh Tenemos que esperar 24 horas Pero es que Ya han pasado Ya han pasado la mayoría de tiempo Mientras que hemos estado luchando De verdad Han pasado casi Un día Recuerden Recuerden que igual Un día en Minecraft Son pocos minutos En la vida real Así que, eh Vamos a quitar esto por aquí Mejor Yo digo Yo digo Que quitemos la cama Porque sí Porque no puede dormir La cosa es que no duermas Entonces, eh Quitamos esto Eso también Le quitamos todas las cosas Que tengan por aquí Uy Y está encima de esto Acá esto también lo quitamos Ahí está Perfecto Eh Ok, tenemos que esperar Chicos Eh, ya falta poquito Para que, para que pase En las 24 horas Entonces Yo digo que no tengo que esperar Aquí abajo Porque si espero aquí abajo Probablemente Eh, termine pasándome algo Así que Yo voy a subir Y lo vamos a ver De aquí arribita Con cuidado Porque no, no quiero Que me pase nada Además, creo que ya falta Solamente falta un minuto Ya falta un minuto Para que esto pase Chicos Eso está Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Porque si es cierto Lo que dice Spartor Esto, esto de verdad Va a estar súper horrible Porque recuerden Spartor dijo Que el aldea Estaba infectada De no sé qué cosas Y nosotros no le creímos Y al final Sí estaba infectado Estaba infectado De todos esos bichos Que todavía quedan De hecho Que Spartor dijo Que se iba a deshacer de ellos Pero, pero ¿Dónde se habrá ido Spartor? ¿Le habrá pasado algo? No, no lo sé No sé Eso está Eso está muy feo Ok, creo que ya pasó Creo que ya pasó Chicos Creo que ya pasó Vamos a quitar esto Despacio Despacio A ver Ay Dios Si esto es cierto ¿Ustedes ven algo? Yo no veo Ay Ay No ¿Qué eres tú? Si es cierto No Aléjate 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 No, no, no Chicos Chicos Dejen su like Y suscríbanse Para más videos como estos Dios mío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?